Sabes que no es más comiera que la gente sepa lo que ambos tenemos Shakira y Hamilton habrían pasado la noche juntos El escenario nocturno de Barcelona arde con los rumores de un posible romance entre dos superestrellas internacionales Shakira, la talentosa cantante colombiana, y Luis Hamilton, el campeón de Fórmula 1 Han vuelto a despertar la curiosidad de los medios y fanáticos después de su encuentro en la vibrante ciudad catalana Todo comenzó cuando se filtraron informes de que Shakira no pasó la noche en su antigua casa de Barcelona Sino que optó por quedarse en otro lugar ¿Dónde? Bueno, las sospechas apuntan a que podría haber compartido una velada especial con el apuesto piloto de carreras Luis Hamilton El fin de semana fue todo un torbellino para la cantante quien recibió una invitación al mundo de la Fórmula 1 Después de participar en el evento, Shakira regresó a su residencia para cambiarse de ropa Y se encontró con Luis para disfrutar de una cena en el exclusivo restaurante Parco de Barcelona Pero eso no fue todo La noche continuó en la famosa discoteca Carpet Diem C&C Donde Shakira y Hamilton se mezclaron entre la multitud junto a otras personalidades deportivas de renombre Como los futbolistas Kylian, Bappé y Neymar La pareja se mantuvo en las discotecas altas horas de la madrugada Divirtiéndose y creando más especulaciones sobre su posible conexión Lo intrigante es que alrededor de las 6 de la mañana, Shakira y Luis dejaron la discoteca juntos Dirigiéndose hacia otro destino, la Casa de la Colombiana ¿Qué habrá sucedido después de su salida nocturna? Los detalles exactos permanecen en el misterio Además de esta emocionante noche en Barcelona, se rumora que Hamilton podría haberle regalado a Shakira La llamativa blusa rosa con mariposas que ella lució en la carrera de autos Un obsequio que según el programa Chisme No Like podría haberle costado al piloto 33 mil pesos Recordemos que días antes el piloto asistió al desfile de modas de Versace Y ahí vio esta bonita prenda que al parecer no dudó en comprar para la Chucky Por otro lado, mientras la cantante disfruta de su estancia en Barcelona También tiene asuntos legales en mente Pues está preparando para el juicio que enfrentará en los próximos meses Debido a una demanda de Hacienda Un tema que deberá resolver a la brevedad Mientras tanto, los seguidores y medios de comunicación estarán atentos a cada movimiento de la Barranquillera y Luis en Barcelona Pero, ¿acaso tú crees que podría este encuentro fortuito conducir a algo más que una simple amistad? Bueno, en otros temas te cuento cómo Piqué olvida a Clarachía en los juzgados Tras demanda contra Jordi Martín Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo